Desde la calle Corrientes, los herederos de Alberni se enorgullecen en presentar a La Reta, el musical. Soy el pelado mascul de la ciudad, rompo las calles y las vuelvo a arreglar. No La Reta, por favor, no me haga daño, estoy sana, se lo juro, no preciso reparo. Calle insolente, en la ley yo me amparo, yo soy tu salvador, soy el guasón keynesiano. Pero si ya fui arreglada, no este año, el pasado, qué maldad, está tramando como está gobernando. Ya no más mil cemento, tengo gente y tengo caño, somos el team más idóneo de los últimos cien años. Soy el pelado mascul de la ciudad, rompo las calles y las vuelvo a arreglar. Callao, Bea, Monte, Uruguay, Tucumán, todas las calles yo quiero arreglar. Avenida Corrientes, viva Davia también, todas las calles él quiere romper. Señor Barreta, por favor, tenemos una idea mejor en vez de calles destruir. ¿Por qué no impuestos reducir, la vela, las patentes, así aliviar el bolsillo de la gente. Ingresos brutos, nuestro sello, señor guasón, por favor. Soy el pelado mascul de la ciudad, rompo las calles y las vuelvo a arreglar. Darle a las licitaciones por más de ocho mil palos, ni el mismo Lorquén se atrevió a ser tan keynesiano. Señor Larreta, tanta plata para calles y pa' obras, pero cual micro de boca bien que hizo la vista gorda. Yo no hago la vista gorda, calle, abyectate, lo imploro. Yo creo que no, no sé qué piensa Favaloro. Calle insolente, la ley yo me amparo. Yo soy tu salvador, soy el guasón keynesiano. Soy el pelado mascul de la ciudad, rompo las calles y las vuelvo a arreglar. Allá obvia, monte, Uruguay, Tucumán. Todas las calles yo quiero arreglar. Avenida Corrientes, vení Badavia también. Todas las calles él quiere romper. Señor Larreta, por favor, tenemos una idea mejor. En vez de calles destruir, porque no impuestos, reducir la vele, las patentes. Así aliviar el bolsillo de la gente, ingresos brutos, impuesto al sello. Señor Guasón, por favor. Guasón, Guasón, Guasón. Soy el señor Larreta, su tremetrocleta. Y de la ciudad una obra voy a hacer. Gracias. Gracias.